Ricardo García, vicepresidente ejecutivo de la región sur Europa de Venteller, ha ganado el quinto premio al mejor directivo de Castilla y León, organizado por la revista Castilla y León Económica, con el copatrocinio de Bank Inter, Socis y el Instituto para la Competitividad Empresarial, ICE, y la colaboración de Guyon, Collosa, Industrias Maxi, Vodafone, Ibecon, Spencer Reduction Analytics y Renault Nissan Consulting. El resto de los ganadores son Rafael Miranda, presidente de Acerinos, en directivo de Castilla y León, que triunfa afuera, Victoriano Romeral, director general del Grupo Siro, en empresa de Castilla y León, Arturo González, plant manager de Philips Valladolid, en multinacional ubicada en Castilla y León, Maite Romero, directora financiera de CronoSpan, en financiero, Lee Sitch, director de ventas y marketing de Silverstone, en comercial marketing, Adriana Danuza, directora de Recursos Humanos de Asientos de Castilla y León, Faurencia, en Recursos Humanos, Luisa Almoedo, directora de planta de Genilis, en Ambiences León, en exportación e internacionalización, Alberto García Tórez, consejero delegado de Granja Desarrollo Ovino AGM, en I+, D+, I, y Silvia Tellez, directora de calidad, de pago de carro a ovejas en calidad. El jurado de los quintos premios al mejor directivo de Castilla y León está integrado por José María Ribot García, director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Joaquín Da Silva, subdirector general y director territorial noroeste de Bank Inter, Juan Pedro Fernández, director de marketing de Socis, Eva Lamarfa, directora de comunicación de Gullón, Alejandro Llorente, administrador de Collosa, Ángel García, director general de Industrias Maxi, Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone, Lorenzo Alonso, director general de Ibecon, Manuel Velázquez, socio de Spencer Reduction Analytics, Carlos Fraile, director general de Renault Nissan Consulting, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y presidenta de DIRCO, Castilla y León, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. El acto de entrega de los premios a los que se han presentado 283 candidaturas a lo largo de sus cinco ediciones tendrá lugar el 31 de mayo a las 7 y cuarto de la tarde en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.